Tiene que ser entendida y analizada por todos. Por supuesto, sí. Mirá, hay un desconocimiento muy grande en Argentina de esta temática. Nosotros estamos impulsando esta educación desde hace varios años. Creemos que ya en los colegios debería haber educación financiera, en los secundarios. Porque, bueno, aparte también hay una problemática muy grande, un flagelo con todo el tema de las apuestas online, que los chicos lo sufren, los padres. Y también creemos que ya estamos en 2024, que ya es una educación que se debería dar, ¿no? Sí. Y no se da. Está ausente, ¿no? Está ausente. De todas las currículas. En los colegios y en, bueno, nosotros también, como yo soy contador, nadie me enseñó a invertir en la bolsa, ni siquiera en las carreras de grado. Sí. Y entonces, sí, hay mucho desconocimiento. Lo que también nos pasa, que, bueno, todo el tema este de las estafas virtuales, ¿no? O estafas piramidales que están al orden del día. Nosotros impulsamos, y siempre en las capacitaciones, que hoy daremos una, es el tema de la seguridad, con quién invertir, cómo invertir. Siempre recomendamos invertir en sociedades de bolsa, que estén autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, que tengan respaldo del gobierno, que lo hagan con asesores matriculados, idóneos en el mercado de capitales. Porque está pasando mucho, que a mucha gente caen estafas, pierden el dinero de toda su vida, ahorros, venden el auto. Bueno, sin ir más lejos, este año hace muy poquito lo que ocurrió en el sur, ¿no? De la provincia, en Alberdi, ¿no? En Concepción. Bueno, sí, hay muchas, puedo darte muchísimas. En Santiago, PETA, en Buenos Aires, hace un mes, en San Pedro, que también, bueno, tuvo una estafa piramidada a través de las criptomonedas. Pero, bueno, desgraciadamente hay una falta de educación, hay una, en este, falta de conocimiento. También hay mucha necesidad de la gente, ¿no? En tiempos de crisis esto prolifera. Esa es una variable, ¿no? Sí, es terrible. El tema de la necesidad económica, de la situación de crisis. La necesidad económica, de creer. Y nosotros lo tratamos de a la gente, porque al que, digamos, está, pone a la gente trabajadora. Sí. El rico invierte en otro lado. Entonces, la gente trabajadora... No, y quizás puede tener un asesor o quizás, bueno, otro nivel de conocimiento. O tiene acceso a esta educación. Y al que, por eso, al que roban o al que estafan es al trabajador. Entonces, tratamos de, a través de la fundación, ya hace mucho tiempo, de masificar esto, ¿no? De llegar a todo el mundo, a todos los sectores de la población. Creemos que todo el mundo tiene que saber esto. El ama de casa, el docente, los chicos. Cuando uno dice educación financiera, es tener conocimiento sobre qué conceptos. Buena pregunta. Que puedan ser básicos, ¿no? Sí. Nosotros tratamos de hacer dos, digamos, dividimos en dos partes. La primera es las finanzas personales. ¿Qué sería? Primero, ordenar tus finanzas personales a través de diferentes herramientas, cómo llevar un presupuesto personal, familiar, cómo, bueno, hacer buen uso de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un instrumento financiero muy bueno, tienen muy buenas ventajas, pero muchas desventajas. Claro. Cuando uno no las sabe llevar, puede ser muy perjudicial, porque los intereses de las tarjetas de crédito son de los más caros del mercado. Sí. Bueno, hacemos hincapié primero en finanzas personales, y una vez que uno, bueno, están los hábitos de consumo también, que tenemos un consumismo increíble en nuestras vidas, y no nos enseñan a ahorrar o a invertir, menos a invertir. Entonces, todos esos hábitos de consumo hay que tratar de, bueno, de encontrarle la vuelta, cómo podemos evitar ciertos gastos para poder, bueno, lograr el ahorro y después la inversión. Sí nos pasa mucho en las capacitaciones que nos dicen, bueno, por ejemplo, hoy no tomo un café, me ahorro 3.000 pesos. Bueno, ¿y qué hago si no sé dónde invertirlo? Bueno, ahí está el problema. Claro. El desconocimiento que hay. Claro. Porque uno puede llegar a ahorrar, pero no sabe cómo, bueno, cómo maximizar ese dinero. No, por ahí dicen, che, lo que me sale un café es insignificante, es insignificante, quizá no tengo dónde invertirlo, bueno, ¿a dónde? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué se hace con ese dinero? Hoy vamos a hablar de esos instrumentos. Uno puede invertir, uno, a ver, vamos a desmitificar mitos, que hay que ser millonario para invertir en la bolsa. Ni eso. No, uno con 1.000 pesos entra. Puede invertir en un fondo, puede invertir en una acción, una acción de Pampa Energía ahora está en 5.000, 6.000 pesos, Banco Galicia, hay acciones más baratas, hay fondos comunes de inversión que uno empieza con 1.000 pesos, hay bonos que puede comprar del Estado. Por eso es importante que esto se sepa, pero no se sabe. Ese es el problema. Entonces, la idea es esa, ¿no? En el taller de hoy contar los instrumentos que hay y hacer mucho hincapié en dónde hacerlo, con quién, con la sociedad de bolsa autorizada de nuevo. No le den el dinero a nadie. Cuando venga un chanta y te diga... ¿De qué hay que desconfiar? Vos decís cuando venga un chanta. Porque viste qué pasa, ¿no? Se van renovando y termina cayendo la gente. ¿Qué es lo que te tiene que llamar la atención para no ser víctima de una estafa? Bueno, primero pedirle si tiene matrícula y don en el mercado de capitales. Si te la da, hay un listado en la Comisión Nacional de Valores donde uno puede encontrar a esa persona. Primero tiene que estar listada y que tiene matrícula para... Tiene idoneidad. Y después en qué sociedad de bolsa trabaja. Que también hay un listado de sociedad de bolsa. Si no, desconfiar porque tu dinero... ¿Cómo funcionan estas estafas? Vienen, generalmente un amigo te dice, mirá, me va muy bien en esta financiera. El esquema Ponzi tradicional. Y te dan un mutuo. Es un papel que no sirve para nada. La gente cree que con ese mutuo un día va a cobrar el dinero. No. Cuando uno invierte en una sociedad de bolsa, tu dinero queda respaldado por la caja de valores. Si la sociedad de bolsa desaparece, tu dinero va a estar siempre seguro. Y eso es muy importante también, la seguridad. O sea, vos recordás que en el 2001, cuando hubo el corralito, hubo una incautación de nuestro dinero de los bancos. Bueno, nunca fueron al mercado de capitales. A decir, no sé, Carolina tenía tres acciones YPF, vamos por eso, ¿no? O sea, es más seguro todavía. Porque estaba protegida, exacto. Así que, por eso es muy importante conocer todo esto que no se conoce. Y hay muchos mitos detrás de esto, ¿no? El mercado de capitales que es malo, que... Sí. El mercado de capitales es bueno. Un país tiene que tener un mercado de capital fuerte y que ojalá que esto empiece, digamos, a cambiar, ¿no? Esta mentalidad de que tenemos. Te quiero hacer una pregunta porque lo mencionabas al principio. Las apuestas que están haciendo los chicos y esta situación que se va volviendo cada vez más incontrolable, peligrosa, que los afecta, que afecta a la familia. ¿Cómo también prevenir esa situación? ¿A qué estar atentos? ¿Qué recomendación hacen ustedes como especialistas? Bueno, mira, primero, me das pie para algo. El gobierno emitió un decreto hace dos semanas que los chicos ya pueden invertir en la bolsa a partir de los 13 años. O sea, ya le dan a ellos la autorización, obviamente, siempre con la potestad de los padres. Pero los chicos no saben invertir, digamos, y los padres tampoco. Entonces, está bueno, digamos, es controversial porque le estás dando una herramienta, pero es como darle la llave del auto y no saben manejar. Yo creo que es muy importante que esto ya dé pie para que los chicos empiecen a tener educación financiera. Y eso va a llevar a que ellos aprendan que hay otros instrumentos que son seguros y son reales, que uno puede invertir, puede lograr una rentabilidad, que al final lo que buscamos es alcanzar una mejor calidad de vida, nuestro dinero. Sí, pero la sensación que da con los chicos es que ellos buscan el dinero rápido, ¿no? Ellos buscan el dinero rápido. Porque es la promesa que hacen influencers y demás en las redes sociales, ¿no? Si vas a ganar tantos dólares por apostar acá rápidamente. Bueno, los chicos hay que inculcarles que eso es mentira, que las apuestas online nunca le van a ganar, está hecho para perder. Por supuesto. Pero si uno lograra ya poder enseñar la educación financiera, lo van a entender mejor. Sí. Van a saber que hay otros instrumentos que sí dan y que esto no es verdad. Bueno, ya después ellos tomarán la decisión, pero ni siquiera tienen el otro conocimiento como para poder hacerlo. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que sí es fundamental que esto ya se dé en los colegios. Sí, totalmente. Así que, bueno, nosotros tenemos algunos proyectos ahí dando vueltas que se mostrarán. ¿Se han presentado las autoridades? Sí, presentamos en la municipalidad, presentamos en Buenos Aires, también estamos trabajando, que ojalá se puedan llevar adelante. Sí, así es. Bueno, Pablo, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, nos esperamos mañana. Ah, perdón. Hoy, jueves 14 a las 17 en el Teatro Heinz O'Connor, ahí en San Martín 251. En el Ente de Cultura.